¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? ¡Aquí Maverick Valero! ¡Bienvenidos de nuevo a un directo más! Y en este caso vamos a estrenarnos con Call of Duty Warzone ¡Se acabó el calentamiento! ¡Es hora de desplegarse en la zona de guerra! ¡Venga, pues nos desplegamos! ¡Sí! 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 ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Primera victoria! Gracias a parte, por supuesto ¡Muy bueno! ¡Victoria magistral! ¡Muy bueno! ¡Uh! ¡Qué mejor que acabar un directo con una victoria! ¡Ya ves! ¡Ya te digo! ¡Ya te digo! ¿Qué no es coge? Maverick, te puedes coger Venga, vamos a ver Es la última Es la última Yo recomiendo ir aquí Pero... ¿Dónde queráis? ¿Base militar? Yo recomiendo Venga, vale, me parece bien O sea, está bastante lejos y además tenemos a su lado desde... Que desde la izquierda, tal como viene el avión... Como va el avión y no nos veía nadie ¿Sabéis? Vale Pues venga, base militar Saltamos... Saltamos... El sitio más cercano al punto, es el recorrido más corto que él Ajá Entonces hay saltas y tienes más... Veo dos tíos que van por debajo mío No sé si van a llegar... Voy a intentar caer exactamente en tiendas de... Mira, yo también veo dos Vale, tres Van hacia donde yo he marcado Uno que va detrás de ellos Han caído aquí estos, eh Exactamente Sí, sí, sí Yo voy aquí Por aquí, vamos Vale, yo también me vengo aquí No, no, no He caído fuera Me cago en todo lo que se menea Vale, equipo Me encanta cuando... Cuando abro un cofre y me toca una pistola igual de la que llevo Sí, eso mola mucho ¿Replegar? ¿En serio? ¿Se puede replegar a alguien? Sí, se puede levantar O sea, replegar es como un castigo, ¿no? Es como decirle, vuelves a la base otra vez Exacto Oh, aquí tengo... Esper Hoy va bien ¿Quién es? Vale, qué susto Eso no lo quiero, soy yo, sí ¿Querés escudo? Toma escudo ¿Cómo se soltaba esto? ¿Lo has soltado? No, no Aquí ¡Ah! Joder Nos han tumbado los dos, tío Joder Cabrones Claro, ellos también nos han visto caer ¡No! Suena como remata con la pistola Sí, sí Claro Porque la aquí le cuenta como de pistola Para subirla de nivel, ¿no? Sí Claro, es verdad Vale Y Charlie, que está en silencio Casi me cargo al que se ha matado He cargado un compañero suyo Pero a este no he podido Entonces me habré mañana para las 7 y media a 8 Sí, entre las 7 y media y las 8 Normalmente eso, jugamos de 7 y media a 10 de la noche Hoy nos hemos alargado hasta las 11 La lucha comienza Vale, yo en 10 segundos ¡Matao! Muerto Muerto Muerto, muerto Vale, he ganado, chicos He ganado, he ganado Yo también ¡Woohoo! Eh, marca verde Vale, marca verde Vale, vale Creo que es un sitio bastante alejado Vamos Estamos los tres en el aire Pero corred que el gas está cerca Sí, ¿no? Porque eso está fuera del círculo, ¿eh? Sí, pero no está looteado Al menos la parte de arriba no Vale Oh, qué montonazo de pasta, tío Un subfusil con mira Vale Y aquí hay otro franco para quien quiera Oh, sí Aquí lo ha desloteado Sí, me llevo el clima Tenemos un vehículo, ¿eh? Aquí, si quisiéramos El vehículo llamaría demasiada atención para mí, al menos Sí, a mí tampoco me gusta, ¿eh? Pero quiero decir que Dado que estamos fuera Sí, tira falta La madre Te has dejado bastante, ¿eh? Sí, he avanzado un poco hacia la gasolinera Porque me he puesto un blindaje y tal O sea, he tenido suerte de entrar aquí Vale Bueno, es muy mala esa Eso hay una caja para aquí Vale Está arriba en el tejado Está arriba La cojo Y este es el típico sitio Que no se puede subir O que sí Sí, sí Aquí en la gasolina Sí que se puede Sí, sí que se puede Sí Me ha tocado una pistola ¿Alguien la quiere? No Aquí hay una pistola Vamos a entrar Vamos a entrar ahí en los En los de estos ¿Un barracón? Eso Almacenes Eso ¿Quién da más? ¿Un quién da más? ¿Qué es un quién da más? No, hay un programa Sí, el programa es de De los almacenes Sí Que se subastan Están desabandonados estos Vale, aquí tengo peña ¿Alguien tiene Todo esto? Estoy contigo, parce El peor de estos sitios Es que se Hay muchos recondrijos Sí Sí, sí Completamente Pero al mismo tiempo También cuando Cuando te disparan a ti Tienes sitio donde cubrirte Enseguida Ya, pero es el típico sitio Que Si tú no miras bien Sí, claro Hay un tío campeándote ¿Sabes? Van Me mata ¿Oigo saltos? ¿Sois vosotros? No No, yo tampoco Yo he pisado como un charco Y han sonado mis pisadas Pero saltar no Tengo pasos muy cerca Tengo pasos muy cerca No sé si eres tú Madre Puedo ser yo No sé por qué Yo también oigo mucho Mis pasos Que la caja es muchísimo Joder, aunque se haya Listo Eh, Charlie Voy ¿Estás a FK? No, no, no Estoy aquí Estaba abriendo una caja Pues yo Mira, ahí hay peña Acabe de bajar Sí Ahí lo he marcado Lo he marcado Yo he ido a la caja Venga, vamos Mira, veo uno en el tejado Sí Y además están disparando Con alguien, eh Se acaba de tirar uno en el tejado Sí Vamos, vamos en silencio ¿O qué? ¿Vamos hasta allí sin disparar? Yo tengo sniper No sé si ha silenciado O no, pero Sí, sí que lleva En el tejado hay uno aún, eh ¿Sí? Se ha tirado uno Pero hay otro, sí Lo estoy viendo Ahí, marcado Yo propongo ir para allá Sin abrir fuego Antes de que nos vean Le he dado Le he quitado el escudo Se ha vuelto a tumbar, eh Le he quitado el escudo Y se ha vuelto a tumbar Recargo Eh, ventana Ventana, 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 ventana Ventana, ventana Salt, salt, salt El toro, el toro, el toro Vale, me ha matado, tío Me he quedado atrancado Me he quedado atrancado ahí En las escaleras Qué cabrones Sí Bueno, pues Eh, te pillo No, mierda No debería haber tomado Carri, feliz Detendré la hemorragia Vale, pues Yo saldría por esta puerta Y rodearía la casa Ahora mismo tenemos Para revivirte Marcanos una tienda Que esté dentro del punto Vale Lo veo Ventana de la derecha Puesto a la tienda Donde están los tíos A ver Mira, una ahí Por ejemplo Dentro del círculo Hay otra en la otra ventana Son mínimos Le dao, le dao Le dao, le dao Le dao, le dao Os he marcado una Que está dentro Dentro del círculo Yo correría hacia ahí, eh Sí En la dirección que ha marcado Parce Es donde está Venga, te sigo Parce La tienda más adelante Tú corre y no mides Si no lo miras Vale Tenéis una tienda Ahora mismo justo delante vuestro, eh Ziz, ziz, ziz Ha matado ni una bala Supongo que es dentro De este propio edificio Pero al mismo tiempo Tenéis el gas Que os va a pillar ya, eh Eh Lo revivir Yo te diría que salgáis de ahí, eh A no ser que lo veáis muy claro Pero es que no lo encontráis Aquí, aquí, aquí Aquí salía muy claro Yo iría todo recto por aquí, eh Charlie Venga, pues vamos Márcanos Márcanos una dentro, porfa Del círculo Sí, esa Ahí la tienes ¿Está arriba? No, está abajo Vale Vamos a ir por aquí atrás Que es más difícil Que Vale, ¿oigo tiros? Sí Ojo aquí dentro de la almacén ¿Vale? Típica zona donde se esconde todo el mundo O sea Lo digo por experiencia Porque yo lo hacía Vale Vamos a tienda No la veo Ojo, me pareció oír algo Por aquí a la derecha Tiene que estar detrás de esa casita, parce Lo diría yo Sí Vale ¿Revives? Yo no tengo pasta Voy Vigila Vale, bajadme Esto Esto es la putada Que tiran un desto y dicen Aquí han revivido Ya, sí, sí Tira la vengala y la veo Vale, voy a mirar Si en torre hay alguien Pues salir de ahí En cuanto podáis Que estáis muy al descubierto Allá, vamos Para allá, para allá Para aquí Vamos Rodeando un poco el borde Vamos para allá ¿Te parece? Detrás tu llevo ahí Vais a cruzar el río, ¿no? Entiendo Sí Sí Es lo mejor Me muevo aquí Olvidad lo último Vale, Maverick Cae aquí Si no Me muevo Maverick, cae donde el punto verde Si no Vale, vale, vale Que hay una caja Para ti Hay dos Dos para ti Te cubrimos el culo Y ahí tienes Otra de las tres Va Vale, pues voy a pillar las dos Vale, ojo Espera, tengo sniper Voy a ver que no hay a nadie Parece que se están pegando Pues no se pegan ahora Vale, por allá hay un tío He marcado Entrando en aquel Sí, vale He visto a tres Sí, son cuatro Sí, son cuatro Pues yo medio aguantaría Aguantar aquí ¿Dónde estamos? Quieres decir Sí, tampoco es tan 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 mal sitio Es verdad que estamos un poco aislados Pero yo acabaría de ver dónde cierra punto Y movería Y movería Vale Voy a ver si aquí hay munición en esta casita Vale, ves Ahora movería Y ojo Coy detrás Recuerda que hemos dejado Tíos Hostia, tengo un bazooka aquí tío Voy a pillarlo Yo movería ahí Vale Pues venga Vámonos Vámonos Porque si no toda esa gente Vendrá por detrás nuestro Primero movería aquí Y luego subiría Montaña Que hará Si deben estar fusilando En la montaña Fijaos Los puntos rojos Esto no está boteado Buah, todo eso viene de atrás De los hangares Si Eh, francotirador Para quien quiera Munición de gran calibre Por aquí Subiría por aquí yo Vale Voy detrás Y ojo Que ahí habían disparos Vale A eso No lo hagáis caso Venga, vale No sé si están muy lejos Vale Son aquí dentro Esto es aquí dentro ¿Por dónde he ido yo? Que por ejemplo Sí, pues Pues si están ahí dentro Yo voy a acercarme Sí Veo uno Veo uno Veo uno ahí, chicos Ahí Vale, muerto Un enemigo desciende Sobre la zona Mucho cuidado Viene el capítulo ¿Hay alguien arriba? Una, baja, baja Oh, me ha tirado también Batido Muerto Vale, pues nos pueden levantar Estamos los dos aquí en el suelo Y ojo Los del helicóptero No sé dónde me ha apartado Detendré la hemorragia Vale, ahora Vigilado Detendré la hemorragia Voy a subir arriba Maverick Necesitas escudos O tienes Tengo uno solo Me lo voy a poner ahora mismo ¿Esto es qué arma tenía? Solo tenía una pistola Este se que ha caído Y este ¿Qué arma tenía? Este tenía dos francos Es por lo que veo Vale, desde aquí Supongo que deberíamos Ver gente subir la colina Ahora, ¿no? Tal y como el gas se cierra ¿Esperamos un poco o qué? Sí, yo esperaría Tener un poco al culo Y saltaría Estoy cayendo en paracaídas Detrás Vale, ojo al gas, eh Que lo tenemos aquí ya No sale nadie Ojo, creo que he visto subir alguien por ahí, eh Vale, pues nos tenemos que mover, eh Yo a mover Sí, vamos a movernos No viene nadie Ojo con el tío que ha caído en paracaídas Es que como está ahí sus compas ¿Nos separamos un poco o qué? Yo subiré aquí por la derecha, eh Es más recto, fíjate Formación L Pues vamos Presente armas Vale, voy a mirar aquí la estatua Yo tengo siete escudos Vale, pues ahora me das, sí Porque yo estoy con uno, eh Lo compro, si no, eh Voy para allá Compro los tres escudos Aquí tenéis Vale Ah, no, espérate A ver, ¿y dónde estás? Ya estoy llegando ya Aquí, aquí Ahí ha muerto uno Aquí ha muerto uno Todo lleno de armas Rodar de pulso, me lo pillo Me voy a asegurarme que no haya No me acuerdo de este No, pero no, esta no Esta Vale, en la torre esta no hay nadie, eh Avanzamos Viene el gas Viene el gas Sí, avanzamos Voy por aquí Yo avanzaría ahí, eh ¡Enemigos allí! No hagáis caser a una marca de... Vale Vale, ojo derecha que se... A la izquierda que se está pegando Sí Lo veo, lo veo Bueno, estamos llegando al final, eh Otra vez Lo oyes más que verlo, pero... No pasa nada Se puede ver una cosa que se oye Aquí hay un contrato Caja de suministros Por si... Estáis interesados Pues sí Yo quiero... ¿De esas que puedes cargar? De esas que vas a buscarla Ah, vale Vale, vale Pensaba que era de las que puedes recargar Bueno, tengo un bazooka, eh Si alguien ve a enemigos Pegamos un par de bazookazos Eh, toma, tengo... Toma, tengo cuatro Lo que no tengo es un... Cojetes Solo tengo uno Aquí he dejado cuatro yo Vale, perfecto Lo saciamos Lo saciamos Voy a recargar Lo saciamos, Maverick A salir con las cien balas y... Maverick, déjale... Un misil a... Dame un... A este hombre Suatame un misil Charlie Solo tengo uno A Charlie, eh ¿Lo tienes? Ok Vale, pues... Vale, pues... Yo me voy a ir Donde he marcado las... Y no sé cómo le he marcado, pero... Cabrón, tienes una vista de águila Y a ver, rayos X No, no, es que le he dado marca y escopete Y yo, pues, perfecto Gracias Vale, placa de blindaje A ver, también tía, otra Más placas de blindaje Hola Hola, hola Vale, ojo derecha Que os... Y volvemos a estar en base militar Diría Casi Sí, eh Sí, eh Vale, movemos que gas Sí, eh Eso mismo Ojo, helicóptero ¿Dónde está? Dejaré un AK, tío Que si no... Me da pobreza a llevarlo el AK Ojo Que viene el gas Sí, nos tenemos que mover, eh Ojo aquí dentro No parece que haya nadie Ya, pero es típica zona que... Ya se encamino La zona segura se ha trasladado Aquí tenéis un lanzacohetes Aquí tenemos un lanzador Yo movería, tenemos 47 segundos Sí, yo también me movería, eh Prega de armamento aliada en camino Buah, y además nos cae lejos el círculo, eh No es lejos por distancia Sino porque si ya hay gente por allí Habrá que exponerse durante un buen trozo caminando Corriendo, sí No puedo estar No hay cofres, exacto Oh, MP7 Ahí, P90 Joder, siempre me confundo Voy a pillar la protección esta Que luego nunca la usamos Mira, ahí, equipo Ahí, ahí Cuatro Cuatro subiendo por esta colina ¿Vamos a por ellos o...? ¿O vamos todo recto? Pues no lo sé, eh Mandabas tú en esta partida, creo Estaba avanzando No mandabas tú No mandabas tú, madre Yo aconsejaba Yo aconsejaba Yo mandaba Yo aconsejaba Oye, y si tengo un ataque aéreo Espérate al final que el mapa es más pequeño Y puedes hacer más daño Vale, nos ha tocado la peor zona Porque aquí pueden haber snipers y no los ves Sí, estamos abajo del todo Y la zona cerrará para arriba O nos metemos en esta casa y rezamos Que se cierre para aquí la zona Pues de momento yo creo que vamos a rezar Ojo, ojo, ojo La puerta está cerrada Listo, no hay nadie Ojo en esa casa ¿Dónde? Ventana, ventana de arriba Ahí ¿Vamos a por ellos o qué? Estoy yendo Por el lateral de la casa Espera, están bajando, están bajando Sí, y yo le acabo de quitar la armadura Sómate, pincho huevón Han salido, eh Mira, nuestros rezos han funcionado He colocado una granada dentro Abatido, equipo liquidado Vale Me ha disparado desde la espalda, eh, chicos Desde la espalda Tienen que estar por ahí En esa dirección Donde he puesto la marca azul No sé si estarían en el tejado Subo, que tengo mira de esta nocturna O como sea Mira de... Rayos X Yo voy a cargar Es la técnica, es la otra La que hay como gris, ¿sabes? Ah, vale, sí Te lo marca en blanco Pues mira de frío Bueno, eso Y una es de calor, la otra es de frío No veo nada El radar de impulso No me dice nada Vale He pedido el ataque aéreo, ¿vale? Nos va a caer muy cerca, eh Uy, lo mamá ¿Qué ha pasado? ¿Me han pegado un tiro? Te han dado a ti O te han dado a ti el ataque aéreo Oh, Dios Vale, deben de estar en montaña, vamos Ojo, ojo desde montaña Si necesitáis escudos, decirme que tengo No, no, yo tengo, tengo de sobras Aún me sobrarán dos Vale, están aquí detrás, eh Están aquí, por esta casa Pues yo saltaría En plan a por ellos Quedan ocho Tres, tres y uno Vale, tenemos que movernos, eh Volvemos a la casa de antes, ¿no? Sniper, Sniper Aquí hay uno Sniper, aquí donde lo he mostrado Aquí hay uno Aquí hay uno desde la casa de Sniper Sniper Vale Oh Reviva, 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 reviva ¿Dónde estás? Parte Aquí en el suelo Respira hondo, te pondrás bien Vamos, que no entre nadie Vamos, tres, dos, uno ¿Dónde estás, Charlie? Arriba, arriba Vale, voy Estaba peleándome con un Sniper Le he quitado el escudo, pero... Detendré la hemorragia Tranqueras, estamos muy cercados Vale, sí, nos tenemos que mover, eh Saltamos, eh, por la ventana Saltamos Ojo que el Sniper estaba por ahí Por esa ventana Estaba por ahí, eh Por donde he puesto el marcador naranja Si no nos tiramos Nos pilla el gas en segundos, eh Salta, salta, salta por aquí Salta por aquí Mira, ahí, ahí Están ahí dentro, eh Voy a correr hacia ellos Ah, me ha tirado otra vez Ah, muerto Tiene mira de frío Cuidado, eh Vale, estoy en el suelo, chicos Vale, muerto Me han matado Ah, me la he jugado, tío Tirándome pa' ellos Hola Y ahora él me pega el bazocazo O sea Me doy cuenta que yo también Se lo podría haber tirado a él, tío Qué tontos Qué tonto he sido, tío Tienes C4 O no sé qué tienes, parce Les tendría que haber Les tendría que haber metido El bazoca ese dentro de la casa, tío Venga, tío